Ok, ya están quitadas las defensas de las horquillas y ahora ya el siguiente paso es quitar las horquillas para quitar las horquillas voy a aflojar los dos tornillos de aquí y los dos tornillos de aquí e intentar sacarlas hacia abajo a ver si es verdad, para eso la voy a elevar con el gato para tener margen para llevarla para abajo pero antes de eso lo que tengo que hacer es sacar la rueda y para sacar la rueda es simplemente aflojando esta de tornillo de aquí y esta tuerca de aquí, ¿vale? así que lo primero de todo es gato y lo siguiente es sacar la rueda Ok, una vez que está quitado ya la rueda delantera ya podemos quitar las horquillas que era lo que yo definitivamente quería hacer a ver si le puedo cambiar el aceite a la horquilla esta invertida limpiarla bien que está todo mugriento y cambiar el aceite bueno, entonces lo que voy a hacer es aflojar estos dos tornillos de aquí bueno, una vez que hemos aflojado ya, hemos quitado estos dos tornillos vamos a quitar estos dos de aquí porque de momento esto no se mueve nada lógicamente porque está cogido aquí así que aflojar estos tornillos que tienen aquí tuerca y tornillo así que por un lado se sujete y por otro lado se afloja bueno, pues efectivamente soltando ya las tuercas de aquí ya esto con un poquito de fuerza sigue haciendo un poquito girando vale, luego hay que darse cuenta como van para colocarlas y entonces la colocación como veis es esta parte así que tiene una especie de espuela hacia atrás y la que tiene estos dos pacharritos que es para la defensa va adelante vale esta es la posición fijaros como es el aspecto ya una vez quitados las dos horquillas horquillas, veo que la marca de la horquilla es EBR creo no estoy seguro pero creo que es marca EBR a ver si encuentro el manual de la EBR para ver como se puede hacer el cambio de aceite y todo esto a ver si hay suerte bueno, ahora estoy con el despiece completo de la horquilla delantera el tema estaba en que bajaba y subía fatal todo como muy pegajoso estaba todo pegajoso toda la barra estaba llena de una especie de resina pegajosa yo no sé si es la propia grasa consistente del muelle que con el tiempo se ha ido resecando el caso es que no hacía su función total que lo he desmontado todo para que veáis el despiece es el siguiente tenemos tenemos este tornillo que viene por aquí dentro y se engancha aquí vale y con esto podemos quitar la parte de abajo de la horquilla y luego la propia barra tiene estos dos cacharritos de plástico que tienen ahí dos tetoncitos y esos tetoncitos van enganchados aquí y esto aquí y lo mismo mismo mecanismo aquí luego entonces hay dos plásticos de estos que van ahí y aquí va el guardapolvos vale y iría por aquí y en esta posición el guardapolvos por aquí y en esta posición por aquí tenemos el muelle este muelle no se separa de la barra o yo no sé cómo está enganchado ese muelle está enganchado por aquí con esto y eso ya sí que no sé cómo cómo sacarlo ni tampoco tengo ahora mismo mucho interés en sacarlo vale entonces yo creo que el mantenimiento de esto es volverle a poner grasa consistente a base de jabón de litio por aquí vale para renovarlo y luego va la barra lo he limpiado todo bien porque estaba todo lleno del residuo ese pegajoso y yo creo que por eso no subía y bajaba bien entonces yo creo que el mantenimiento realmente consiste y luego por arriba tenemos la turquita esta que ya hemos visto este es el despiece tuerca botella muelle barra sus dos cacharritas negras que van aquí donde los agujeros con sus correspondientes tetones el guardapolvo la parte de abajo y el tornillo de la parte de abajo este es todo el despiece el amortiguador es marca EBR ya los tomaron en internet y efectivamente es una marca de amortiguadores para motos pequeñas así bicis y tal italiana es la marca y yo lo que he hecho del mantenimiento es limpiarlo todo que estaba todo lleno de insisto de producto pegajoso una vez que está todo bien bien limpio es lo bien limpio por dentro bien limpio todo lo he limpiado con que los senos y luego lo he secado le pondré aquí grasa nueva volver a montar y listo esto en una horquilla y la otra horquilla exactamente igual ese es el mantenimiento es incorrecto vista sobre el turno